Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. En su niñez y juventud empezó a trabajar como empleado en el almacén del Don Carlos Posada. Era el mejor almacén que había en Santa Rosa en esa época Jesús fue un hombre muy metódico, muy ahorrador Entonces iba recibiendo su sueldo que era en centavos posiblemente en esa época Y además ahorraba para ir consiguiendo unas terneritas con el mismo don Carlos Posada Jesús hacía mandados hasta Ituango Y Jesús iba mucho por Ituango y pasaba para ir a Ituango Tenía que pasar por esa finca La María, pasaba por La María Y allá veía su ganado y todas esas cuestiones Y fueron comprando la finca La María ya con los ahorritos que iba teniendo él Y en esa finca empezó su fortuna Gracias por ver el video Él era muy religioso Muy respetuoso por su familia, por sus papás Y por toda su ascendencia política y religiosa Y Monseñor Huiles, que fue el caudillo conservador en Colombia Lo llamó Y le dijo, usted es muy... Pero ese estilo puede que sea liberal Entonces Jesús, muy decente, le dijo yo Sí, pero le prometo que no voto, nunca voy a votar Jesús tuvo una personalidad muy definida No, 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 no era como decimos ahora Tenía temperamentos volubles, no Una persona muy respetuosa Cien empresarios Cien historias de vida No, 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 no